Muchas gracias a los habitantes de este hermoso departamento por estar acá, por acompañarnos en esta mañana, día sábado y estamos trabajando codo a codo. En la mañana de hoy hemos tocado distintas obras públicas en distintos sectores del departamento, algunas que estamos inaugurando y otras que estamos anunciando. De las que estamos inaugurando, el pavimento es una realidad, en el barrio La Chimbera 2, en la estación José Marti, que vamos a pasar en contados minutos más para dar una recorrida y para mirar cómo ha quedado esa gran obra pública que de alguna manera genera igualdad de oportunidades para todos también. La iluminación de la ruta 279, desde la calle 25 hasta la propia intersección de la ruta nacional número 20. También me decía Carlos que hoy se está empezando a hacer una nueva perforación que va a potenciar el sistema de agua potable de todo el sector de La Chimbera. En la mañana de hoy hemos traído un subsidio, tal cual lo decía el Intendente, de 4 millones de pesos. Va a ser muy bien invertido en la recuperación de las banquinas que hacen a la seguridad vial de quienes transitan las distintas rutas del departamento, pero también hace a la seguridad de quienes de alguna manera apuestan a que la producción pueda salir por calles seguras y podamos de esta manera potenciar el desarrollo productivo y el desarrollo del empleo. Atrás mío, casi sin poderlo ver, pero de una manera espectacular hay una movilidad y esta movilidad va a permitir mantener el servicio del alumbrado público y creo que si bien son de los servicios básicos que prestan los municipios, también son de los servicios esenciales que la sociedad le reclama al Intendente y que el Intendente en la mañana de hoy está demostrando su esfuerzo para poder cumplir con la prestación de ese servicio. El deporte ha costado por distintas circunstancias, que sea política de Estado, y hoy estamos trabajando no solamente en el aporte al desarrollo de las distintas disciplinas, sino en la construcción de infraestructura para que el deporte sea una realidad y sea una perspectiva que le brindemos a todos, pero particularmente a los chicos de la provincia y a los chicos de 25 de mayo. Quería expresarle a Natalia que el Intendente me ha pedido mucho, me lo ha expresado también el Ministro de Desarrollo Humano, y esa entrega de ese subsidio para la construcción del techo es más que significativo, pero también seguro que ustedes necesitan algo con que trasladarse de un sector a otro del departamento. Le vamos a entregar un subsidio al Intendente, para que el Intendente se lo entregue a la agrupación y tengan una movilidad nueva para poder trasladar a todos los chicos, que me parece que eso también en un país y en una provincia federal genere igualdad de oportunidades para todos.